Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió el fin de semana. Los Esmeraldas de León siguen en su preparación para el torneo Apertura 2022, que arrancará en poco más de dos semanas. Ahora, con el duelo de pretemporada ante los rayos del Necaxa, donde la fiera sacó el triunfo, con anotaciones de Steven Barreiro y Santiago Colombato. Así, los verdes consiguieron su segundo triunfo de manera consecutiva bajo el mando del portugués Renato Paiva, y ya esperan la llegada de Bayron Castillo que será presentado el jueves con los verdes. El Campeonato Mundial Juvenil de Alterofilia se está realizando en la Ciudad de León dentro de las instalaciones del Domo de la Feria, y las primeras medallas para México han llegado en manos de guanajuatenses. La primera presea fue de bronce en la prueba de 49 kilogramos para la leonesa Jocelyn López, que habló posterior al evento. En especial, me sentí nerviosa, me sentí con miedo, me sentí alegre. Fue algo muy inesperado, la verdad, yo creí que no iba a lograr mi medalla, pero gracias a Dios aquí estoy. ¿Cómo fueron esos momentos cuando ves que los, sobre todo en el envión, que no llegaba, no podía llegar el levantamiento, luego las revisiones posteriores que hacían los jueces, cómo lo viviste tú? Son momentos muy frustrantes y de coraje, porque la verdad yo no me esperaba que me dieran un inválido levantamiento, pero traté de dar lo mejor de mí y pues lo que salió fue lo mejor que hice. ¿Cómo fue tu preparación previa? ¿Cómo llegaste? ¿Y cómo viste todo el apoyo que tuviste aquí en León de toda la gente que te acompañó, tus compañeros de la selección, tus compañeros de aquí? ¿Cómo sentiste esa parte? Este, hablando sobre eso, han sido muy buenos momentos los que pasé para llegar hasta aquí. Este, les agradezco por darme su amistad, por siempre tenerme un cariño más que nada. Y espero que pues también les vaya bien en su competencia, que también triunfen y que lleguen a muy lejos. Así es, este, fue una manera de cambiar mi pensamiento, de quitar mis miedos, pero a veces no resulta siempre que no lo pensamos. ¿A quién le dedicas el triunfo? Mi triunfo se lo dedico a mi entrenador, que estuvo siempre conmigo, me apoyó en mis amados momentos, estuvo siempre para mí, me dio un cariño que necesitaba, me dio toda la atención y también se lo dedico a mi mamá y a mi papá, por nunca dejarme sola, por nunca dejarme abajo y por nunca dejarme un día. Invitar a la gente que vea el evento levantamiento de pesas por TV4. Los invito a que vean mi competencia, las competencias que siguen y que vean los triunfos de todos los atletas que estamos aquí, que llegamos aquí. A por TV4. Sigo nerviosa, estoy muy feliz, aún no me la creo. Lo mejor. A la gente de León, de todo el país, ¿qué le dices con esta medalla? A la gente le digo que muchísimas gracias por haberme tenido fe, es poco, pero no les fallé y que les prometo que voy a seguir triunfando. ¿Qué mensaje para Paola y Vanessa ahora que debutan para León y por supuesto para la delegación de México? Espero que les vaya genial, que también triunfen, aunque puedan lograr algo poquito, lo que sea, que cualquier cosa sencilla es de lo mejor. Y que espero que se la pasen bien y que disfruten mucho su competencia. ¿Qué le dices a mis jóvenes que van empezando? Pero no fue la única medalla. También la irapuatense María José Hernández pudo obtener tres preseas de bronce en su prueba de 55 kilogramos y habló al respecto. Hoy es un día muy bonito. Realmente no pensé que para sí esta vez cayó. Platícanos un poquito cómo viste la competencia. Veíamos que tú también subían el peso y tú también subías el peso. Desde un principio fue la estrategia. ¿Cómo fue que preparaste la competencia del día de hoy? Realmente yo sí la veía muy difícil. No creí que pueda agarrarme de allá de hoy. Pero ya una vez estando ahí, vi todo en mí y se hizo lo que se pudo. Oye, la motivación de estar en tu estado, muy cerquita de tu ciudad también. El apoyo que tuviste que en todo momento se hizo sentir, ¿no? Sí, la verdad que sí. Me sentí bien preparada y voy a apoyar por todos, la verdad. Oye, ahora que llegas a estos 17 años, ¿qué es lo que más te ha gustado de estar en este deporte de la halterofilia? Yo creo que el conocer personas antes de otros estados, ahora de otros países, es las experiencias que me llevo de cada competencia y las ganas de querer mejorar cada día. El director de CODE Guanajuato, Marco Gaxiola, habló sobre las preseas que consiguieron las dos atletas de Guanajuato. Y por supuesto, y también nosotros apostábamos junto con ellas, lo platicamos, lo platicamos con América, con la asociación, que si éramos capaces de traernos este evento aquí a México, después de 40 años, un evento de esta magnitud, y aquí a Guanajuato, a León, seguros estábamos que nuestros atletas iban a alcanzar sus mejores marcas. Y hoy se demostró, y hoy se levantó su mejor peso de toda su vida. También María José, y estamos entonces con el corazón vibrando, igual que todos los que vivimos hoy día de las competencias, y muy orgullosos y contentos porque ellas son las más felices y más que hoy en su cumpleaños, el grapoatense María José. Tenemos a Pablo también que está rankeado entre los primeros cuatro del mundo, él tiene posibilidades, pero mira, nosotros estamos seguros que ellos estén viviendo un campeonato de categoría mundiales, para eso ya nos llena de satisfacción. Y por otro lado, si ellos logran hacer su mejor marca, seguro que los resultados nos acompañarán de manera muy importante. Las mieleras de Guanajuato avanzaron a la semifinal de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, tras vencer en dos juegos al hilo de semifinal a Mexcaltecas de Nayarit. Ahora, esperan rival que se definirá el próximo fin de semana. Ahí está la información, los invitamos a que sigan leyendo las notas en el portal zonafranca.mx. Nosotros nos vemos el próximo martes. ¡Gracias!